Familiares del raso del ejército Leóncio Matos, asesinado a tiros el 31 de diciembre del 2015, un hecho ocurrido en el municipio de Cristóbal, provincia de Independencia, en la frontera, denuncian que parientes del victimario estarían amenazando a un testigo del caso, para así evitar que se haga justicia en esa situación. Nuestro corresponsal David Pérez nos trae la información. La impotencia, familiares del raso Leóncio Matos, asesinado a tiros, por el secretario de la Junta Municipal Electoral, solo conocido como Boció, en un hecho ocurrido el 31 de diciembre del 2015, en el municipio de Cristóbal. ¡Salió ese tiro! ¿Por qué? Por 10 mil pesos me mató a mi hijo. Sus padres denuncian que Boció mató a su hijo de solo 26 años de edad, solo por exigir sus derechos, y que el testigo ocular que presenció el hecho, está siendo amenazado por parte de los familiares del asesino. Ahora el testigo se encontraba y dio testimonio en el momento que se encontraba ahí. ¿Cómo fue? Ahora, ese caso lo sacamos de Jimanín, lo tiramos para Barahona. A Jimanín le sentencian con 20, pero ellos pelaron. El muchacho, ahora mismo, lo tienen en un amenazo, porque le están amenazando, porque fue testigo. Rogelio Cueva, Celso Ruiz, me está amenazando a Gusto Medina para matármelo. Y si a ese muchacho le pasa algo, le pasa algo para ese muerto, ese sería responsable y tiene que tomar sus consecuencias. Y vuelvo y le digo, yo lo que quiero es justicia. Ese señor le disparó a mi hermano donde mi hermano se encontraba chateando, del lado de mí, del lado de un sobrino, del lado de una prima hermana mía. Nadie puede matar a nadie por su dinero. Nosotros tenemos dos años luchando, luchando para que le echen la pena máxima. Y los políticos nos van a querer, nos van metiendo las manos. Y en Jimanín lo que tienen es una sinvergüenza. En Cristóbal, provincia de Independencia, David Pérez, NSDN.